¡Hola, hola a todos! Muy, muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentra. Bueno, el día de hoy tengo una noticia súper, súper importante relacionada con un chavista que decidió cambiarse de bando, pero no sabemos aún si en realidad se cambió de bando. Este señor es el Pollo Carvajal. El Pollo Carvajal era el ex jefe de contrainteligencia de Hugo Chávez. Fue jefe de contrainteligencia de Hugo Chávez y pues es pedido en extradición por los Estados Unidos. Pero este señor hace unos años cogió y tomó la decisión de irse o escaparse de Venezuela. Se escapó desde Venezuela hasta República Dominicana. Ya hablando de República Dominicana, pues logró conseguir algunos papeles falsos, venezolanos pero falsos, y escapó hacia España. Cuando llegó a España fue tomado, fue cogido por las autoridades españolas. Pero aquí hay una gran contradicción. Resulta que España aún apoya al régimen de Nicolás Maduro. Eso hay que tenerlo en cuenta y quiero que lo tengan en cuenta durante todo el transcurso del video para que vean cuál es el concepto que quiero tratar. Resulta que el señor llegó a España. En España pues obviamente lo cogieron, lo capturaron. Le hicieron alguna interrogación. Estuvo detenido algunos días. En donde pues estuvieron mirando el proceso de extradición de los Estados Unidos para ver qué era lo que iba a pasar con él, para ver qué era lo que ocurría con él. Y pues definitivamente lo dejaron en libertad. Esa es la primera alarma que me parece a mí importante. ¿Por qué dejaron al pollo Carvajal en libertad en esa oportunidad? Pues definitivamente el régimen de Nicolás Maduro tiene muchos tentáculos y se disfrazan. Muchos de ellos se disfrazan de buenos. Inclusive ustedes se han dado cuenta que últimamente han aparecido muchos detractores, muchos detractores entre comillas de Nicolás Maduro que eran antes super chavistas, que antes eran los más chavistas, que antes mejor dicho le lambían las botas a Nicolás Maduro y a Hugo Chávez. Ahora han aparecido muchos, muchos de ellos a favor de Juan Guaidó. ¿Pero qué es lo que está ocurriendo? ¿Será que hay algún tipo de trama en este sentido relacionada con este señor Carvajal? ¿Será que el señor Carvajal no se pasó al lado correcto de la historia o nos hizo creer que se había pasado al lado correcto de la historia y definitivamente esto no fue así? Pues eso es lo que yo pienso y lo que yo opino. ¿Por qué? Les voy a decir algo. Primero, España es muy amiga de Venezuela. Es decir, el gobierno de España aún considera a Nicolás Maduro como el presidente legítimo. Aún no han reconocido a Juan Guaidó que es reconocido por más de 50 países a nivel mundial como el presidente legítimo de Venezuela. Ellos no han tomado la decisión y no van a tomar la decisión. Definitivamente es un país que viene en línea socialista y todos los países como España, México, Nicaragua, Honduras y algunos otros países que tenían esta línea socialista pues obviamente apoyan a todas esas dictaduras como la de Nicolás Maduro y demás. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué España no encarcelaba a este señor cuando tuvo la oportunidad de encarcelarlo? Lo tuvieron unos días y dijeron que era que Estados Unidos lo pedían extradición cuando Estados Unidos lo piden extradición a él por temas del narcotráfico. Pero dijeron que esos temas del narcotráfico pues que él los había hecho cuando él era militar y que definitivamente él en este momento ya no era militar. Por lo tanto, esos cargos de narcotráfico pues no aplicaban para la extradición. Al señor lo dejan en libertad hace unos meses, lo dejan en libertad, él se reúne con su familia, lo vemos en alguna fotografía reunido con su familia pues como una gran victoria del señor. Pero definitivamente esto siempre me dejó a mí pues como un sabor extraño. ¿Por qué? Porque dejan en libertad al señor sabiendo que tenía algunos procesos de narcotráfico en Nueva York y esos procesos llevan bastante tiempo. Luego nuevamente España decide empezar a crear algún tipo de vínculo judicial con el tipo. Es decir, empiezan otra vez a investigarlo, a mirar a ver si era posible llegar a una extradición con los Estados Unidos. Esto durante ese tiempo pues este señor estaba supuestamente en arresto domiciliario. Cuando una persona, por lo menos en mi país, cuando una persona pasa a arresto domiciliario, ¿qué es lo que ocurre? Hay dos cosas. Pasa arresto domiciliario, es decir, él está en su casa, puede tener todos los privilegios que tiene en su casa, no está en un centro reclusorio o en una cárcel, está en una casa, pero es custodiado, aquí en mi país pasa, es custodiado bien sea por algunos guardas de alguna penitenciaría o algún sistema penitenciario o le colocan un brazalete, le colocan un brazalete que apenas se aleja de la casa pues inmediatamente informa una central para ver qué es lo que pasa. Pues el señor no tenía ni las dos personas que lo cuidaban o una persona que lo debería cuidar y deberían estar pendiente de que él estuviera en su casa, ni el famoso brazalete. De todas formas, él seguía vinculado a un proceso, ese proceso era básicamente un proceso para decidir si el señor se iba extraditado o no se iba extraditado. Definitivamente no se fue extraditado, ¿por qué? Cuando en estos días se dio la noticia de que el señor podría llegar a ser extraditado, inmediatamente me imagino que este señor, el pollo carvajal, se puso en la tarea o en la labor de buscar algunos documentos fraudulentos para poder salir de España. Si él hubiese estado custodiado por alguna persona, por algún sistema electrónico, pues no había podido hacerlo. Pero definitivamente eso no ocurrió. El tipo consiguió unos documentos falsos, escúcheme bien, consiguió unos documentos falsos y escapó de España. El tipo se escapó de España, se les voló a las autoridades venezolanas. Y aquí es donde cabe alguna pregunta. El tipo, ¿por qué logró conseguir alguna documentación falsa? El tipo, ¿por qué logró conseguir documentos falsos si estaba supuestamente en casa por cárcel o en una cuestión domiciliaria, arrestaba domiciliariamente? ¿Por qué logró conseguir? Para conseguir esos documentos tuvo que haber o llegado alguien a su casa y entregarle los documentos o él salir y entregar los documentos. Ahora, ¿cómo logró escapar de España si supuestamente cuando una persona también tiene algún tipo de procedimiento judicial? Pues obviamente no puede salir de ese país. Él tenía prohibida la salida de España, no podía salir de España, estaba detenido en una casa. Aún así, el tipo se salió. Pero aquí no viene el tema. El tema es que el tipo, al parecer, tenía algunas personas dentro del sistema judicial de España que le informaron que la decisión que había tomado el juzgado español precisamente era la de la extradición hacia los Estados Unidos. Digamos que hoy toman la decisión de extraditarlo y hoy mismo el tipo se escapa. ¿Por qué? ¿No será que de pronto aún el tipo no era, no estaba a favor de Juan Guaidó, no se había salido del régimen, sino que quería atargiversar alguna información para librar precisamente a todos los del cartel de los soles que están en Venezuela? ¿Quería dar una información falsa para inculpar a algunas personas y dejar a algunas otras personas fuera de estos procesos que se están llevando a los Estados Unidos? Quizá era eso, pero él no iba a permitir tampoco que lo extraditaran, él no iba a permitir que se lo llevaran a los Estados Unidos porque allí podría correr peligro. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos en algún momento, óigame bien, el gobierno de los Estados Unidos en algún momento dijo que cualquier militar que se pasara del lado correcto de la historia, es decir, que reconociera a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, pues le iban a quitar todo tipo de sanciones y demás. Dentro de esas sanciones, pues obviamente las sanciones, digamos, por narcotráfico o lo que había hecho en ese caso. Pero el Pollo Carvajal cuando estuvo en el comando de la contrainteligencia venezolana decidió pertenecer al cartel, al cartel de los soles junto con Hugo Chávez y pues obviamente de ahí para abajo con todo este combo de personas. Y obviamente en ese momento llegó y se fue de Venezuela, supuestamente escapado, hacia España. ¿Por qué se fue a España? ¿Por qué no se fue directamente a los Estados Unidos a hablar allá en realidad lo que pasaba? Vimos en un video cómo él empieza a hablar y a hablar acerca del narcotráfico en Venezuela y empieza a dar otros nombres que no tienen nada que ver con el cartel de los soles al que él pertenecía. Si él quisiese en realidad haber colaborado con la justicia de los Estados Unidos, la justicia de los Estados Unidos le hubiera dado cierta inmunidad precisamente porque ellos prometieron que cualquier general, militar, oficial o suboficial que se pasara del lado correcto de la historia, pues le iban a perdonar todo este tipo de, digamos, de crímenes o de faltas en contra de los Estados Unidos. Pero no fue así. El tipo se fue a Venezuela, creó unos videos, tramó a todo el mundo de que ya estaba a favor de Guaidó. El gobierno de Venezuela le quitó la inmunidad y le quitó el grado de general dentro de las fuerzas militares venezolanas. Es decir, hizo una tramoya completa para tramar a todo el mundo. Pero ¿por qué? A mí me queda la duda. ¿Por qué Estados Unidos nos dijo bueno, bien? Usted ya pasó al lado bueno de la historia. Venga para acá, hablemos. No le vamos a hacer nada, pero denos toda la información. Eso no pasó. El gobierno de los Estados Unidos lo pidió en extradición. El tipo sabía que se iba a ir en extradición y se voló. Es el momento en que Estados Unidos, Abraham Adams, dijo que era el colmo que se hubiera escapado este señor supuestamente estando custodiado en España. Como sabemos, el gobierno español y el gobierno venezolano son amigos. ¿Por qué se escapó el tipo? ¿Será porque iba a hablar? ¿Lo desaparecieron o qué pasó con el señor? Este sería el video del día de hoy. Espero me deje sus comentarios. Comenta, comparte y dale like al video. Un abrazo para todos. Chao. Gracias. 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 Gracias.